Vamos a iniciar. Estoy con el señor Carlos Campos. Señor Carlos Campos, mucho gusto que me haya tomado la entrevista. No, pues al contrario, gracias a ti por venir aquí a tu pobre casa. Cadereita. Cadereita, sí. Aquí es el rancho de... El Ejido el Refugio. Ejido el Refugio. Una de buenos músicos. Pues... Los Campos. Los Campos. Y los Garza. Y los Garza, sí. Mi estimado Carlos, ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Carlos Romeo Campos Garza. Carlos Romeo Campos Garza. Romeo Campos Garza. ¿El nombre Romeo le gustaba o...? Más o menos. Pues... Ni muy, muy, ni tan tan. No, pues es mi nombre y es una decisión que tuvieron mis padres en eso, ¿verdad? Entonces, pues, lo acepto perfectamente. Perfecto. Carlos Romeo Campos Garza. No sabía que se llamaba Romeo. Bueno, y la gente ya va a saber que se llama Romeo. Ahí, sí. Mi estimado Carlos, pues, ¿tú has nacido aquí en Cadereita también? Sí, ¿a quién elegió el refugio? Aquí nació. Aquí, de aquel lado. Ah, caray. O sea, ¿aquí nacían en el rancho? Antes era por aquellas famosas parteras de los ranchos, ¿verdad? Pues no había más. No había de otro, ¿verdad? Muy bien. Quisiera saber sus papás. ¿Cómo se llaman sus papás? Mis padres, mi papá se llamaba Misael Campos Garza. ¿Misael Campos Garza? Y mi madre, María de los Ángeles Garza Garza. No, Garza Cavazos. Garza Cavazos. Te dije Garza Garza porque... Hay una... No, mi esposa es la que se llama María de los Ángeles Garza Garza. Ay, ese es Garza Garza. Y mi mamá era Garza Cavazos. Cavazos. ¿No tiene ni paréntesis con los cabazos de los Ramones? ¿Con Ramiro Cavazos o...? No, no, no. Son lejanos. Perfecto. Su padre, ¿a qué se dedicaba? Pues nomás a las labores del campo. ¿Sí? Este, en un tiempo le ayudaba a un tío ahí que arreglaban carretas, enllantaban las carretas. ¿De aquí del rancho? Sí, aquí del mismo rancho. Lejido. Órale, no sabía eso. Entonces su papá le entraba a lo que era la guardia del rancho y a reparaciones. Este, ¿y su mamá? ¿Ama de casa? Ama de casa, sí. Perfecto. Ama de casa, sí. ¿Cantaban algo su papá? Fíjate que mi papá decía que él tenía mucho gusto, le daba mucho gusto. Tenía gusto, vaya, pero no lo demostraba. ¿Tenía mucho gusto por eso? Sí, por la cantada y por, o sea, le decían, oye, tú oyes cantar y no, como si nada. No, es que el gusto lo traigo yo por dentro. ¿Le gustaba oír la música? ¿Puede decir? Sí, y mi madre sí cantaba, sí cantaba, este, era Garza. Ah, bueno, quisiera saber, Garza, porque aquí Garza es de músicos. Sí, sí, o sea, ella, ella cantaba no profesionalmente ni nada, simplemente nomás así. Te voy a decir esto, yo acabo de grabar una canción, al rato del último hablamos, pero acabo de grabar una canción que yo la aprendí con ella y de hecho yo leo el 70, 80% de las canciones que canto, ¿verdad? Ah, pero esa no la leo. Y yo, oye, ¿por qué no lees esa? Es que me la enseñó mi mamá. Ya está de por vida esa canción. De por vida se quedó esa canción. ¿La aprendí desde que estaba en ella? Sí, este, curiosamente, en aquellos años, pues, los pisos eran de tierra, ¿verdad? ¿Verdad? Las camas un poquito altitas, un calorón, ahí no había mini split, no había nada de eso. Entonces, nos metíamos en las tardes, hacía mucha calor, metíamos debajo de la cama ahí a seufocar tantito el calor. Sí, lo me da. Y ahí dormíamos, y yo me acuerdo que yo tenía algunos seis años, cinco, seis años, cuando mi mamá empezaba a cantar esa canción que dice Cuando más tranquila te hayes, en ese sueño hermoso. Yo, esa canción la acabo de grabar yo con mi grupo, actual, ¿verdad? Actual. Este, y ahí me la aprendí con mi madre. ¡Uy, dale! Esa canción es muy antigua, me imagino. Sí, muy, muy antigua. ¿Quién la cantaba anteriormente? La cantaba, si mal no recuerdo, un conjunto de Miguel Alemán, el Dueto Estrella. Dueto Estrella, muy famoso. Abel y Bernardo. Abel, sí, son muy buenos. Sí, la cantaban ellos. Y los montañeses del Álamo la grabaron enseguida, ¿verdad? Después. Un poquito después. Este, y así, de ahí. Ok. Y el abuelo paterno, ¿verdad? Es el que se pide a campos. Sí, señor. ¿Ese abuelo qué tal de la música? ¿También le gustaba la música? Mi abuelo, este, leía música. Leía. Mi abuelo tocaba el violín. O sea, ¿leía partituras? Sí, sí. ¿Estudió música? Él estudió allá en el refugio, en la hacienda del refugio. Sí. Estudió con una maestra. ¿Ah, sí? Doña Clotilde, el, 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 a ver, de León. No me acuerdo el apellido de ella. El esposo, sí, era don Román de León. Este, la maestra Clotilde fue la que le enseñó a mi abuelo. A la abuela. Este, leer música. Y agarró el violín, ¿le gustó el violín? Sí, sí, este, él tocaba el violín. Traía su grupo. ¿Qué, qué música tocaban? Tocaban, tocaban violín, banjo, que le dicen, el banjo. El banjo, sí. Que es con una trablita, ¿no? Que tiene un sonido muy característico. Mi tío Pedro, de aquí de enfrente, él era el que lo tocaba. No, brale. El bello. Entonces, era, era mi tío Noé, mi tío Pedro, mi tío Ramiro, mi abuelo. Y se me hace que mi tío Gonzalo, el papá de Kiko, también. También estaba en conjunto. Les ayudaba. Mi papá les ayudó a tocar la tambora un día que se enfermó mi tío Noé. Si se entró al equipo. Sí, sí. Le cayó algo así, una, una. Tuvo dos, tres meses de oque. O sea, no podía tocar. Y mi papá le entró al toro. Le entró a tocar la tambora. ¿Y si le dio el toque? Sí, sí. ¿Por ese que es músico? Era, era, él nunca le gustó la tocada ni nada. O sea, no tocó, pero sí, sí sabía. ¿Tiene sentido musical? La tambora, hijo yo, la agarro fácil, hombre. Ok. Les ayudó. Entonces, el abuelo fue el que tenía un conjunto. Sí. ¿Él lo lideraba, el conjunto? Sí, sí. ¿Y ese conjunto era instrumental o también cantaban? No, cantaban. ¿Qué música cantaban? Mi tío Noé y mi tío Ramiro. Cantaban. Pues la, la enredadera. La enredadera. De allá la agarramos nosotros, de, de, de ellos. ¿Tienes una enredadera? Sí. Y yo me la llevé para allá, para, o sea, cuando entré con mi compadre Fidencio. Eso fue como en los cincuenta, me imagino, ese conjunto. Sí, eran, eran cuarenta y cinco. Los cincuenta. Pues eran casi juntos con los montañeses. Montañeses también eran los gorriones del Topo Chico. Sí, los gorriones más para acá tantito. Pero sí, desde entonces venían. Es que antes eran conjuntos así, ¿verdad? Con el banjo, como usted me comenta, los lautas, los instrumentos no tan comunes. Bueno, lo que había, ¿no? Este grupo de nosotros aquí, de mi abuelo, era, era lo que traían. Me acuerdo o supe algo así que, que metían un clarinete o algo así, ¿verdad? Pero el banjo, lo tocaba mi tío Pedro tan, tan bonito. ¿Y quién nos enseñaba a tocar esos instrumentos? ¿Quién nos enseñaba o por qué se andaban esos conjuntos? Pues el abuelo, ya sabiendo tocar. Aprendió con la maestra, me comentó. Sí, aprendió con la maestra. Y luego ya él con la música, pues ya, ya este. Fíjate, este, si tú le pides a Kiko un vals, te lo toca enterito. Y, este, de los valses, muchos. Le enseñó mi abuelo 15 o 20 valses. ¡Órale! A lo mejor no se acuerda de todos. Pero, Kiko, si tú le dices, te toca un vals, que Julia, que morir soñando, que sobre las olas. Todos se los enseñó mi abuelo. Sí. Y completos. Y ahorita no está en común que un conjunto toque los vals. Ahorita no más, creo yo, que no más los montañeses. Nada más los montañeses con la de Julia y las que me comentó. Pero ahorita yo creo que ningún fara-fara, ningún grupo toca vals. Piensa que son corridos. Sí, sí, lo que pasa que la gente no los pide. Ya no los pide. En montañeses es por las bodas. Sí, claro. Oye, tocas, hay veces que se tocan cuatro o cinco valses. Entonces, sí, sí, mi respeto es para todos los grupos. Y tocan valses, están obligados a tocar. Sí, claro. Porque vas a una boda y pues te piden. ¿El vals era para las bodas? Para las bodas, sí. Para el que bailaban los novios. Sí, sí. Y era música, como estoy en el momento, por ejemplo, la de Julia, que es un vals muy antiguo. Sí, es un vals, este. Que es una canción que también se canta, pero se veía más instrumental, ¿no? Sí, ándale. La de Julia. Y yo ahorita canto, actualmente canto la de, cuando escuches este vals, haz un recuerdo de mí. Ese lo canto casi en todos los eventos. Y funciona bien. Cuando son bodas, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Entonces, el abuelo. ¿Tú, usted, hermanos, cuántos hermanos son? Bueno, fíjate que nomás es un hermano mayor, desgraciadamente él ya se nos fue hace tres años, cuatro. ¿Él también era músico? No, él era mecánico. ¿Mecánico como su papá? Sí. Aquí había, en el rancho, había mecánicos y músicos, ¿verdad? Entonces, mi abuelo, mi abuelo decía, mira, si ves a Carlos y a Fortino juntos, están hablando de música. Dijo, si está Lico, Paz y Nico, están hablando de mecánica. ¿De mecánica? Son mecánicos ellos, no seramos músicos. O sea, ¿o era uno otro camino? Sí, sí. Mi hermano cantaba muy bonito. De hecho, ahí traigo un pedacito de canción. Al rato, fuera de aquí, te la enseño. La están cantando él y Kiko. Una, muchacha bonita, bien bonito que se les oía. Él tenía muy bonita voz. Lo que pasa que no, no, era medio atravesador. Sí, pues sí, los tiempos. Era un paisano para atravesarse. Ok. Así como los mariachis. Sí. ¿Y cantaba como usted o un poquito más alto? Cantaba alto. Alto. Sí, cantaba muy alto. De hecho, cantábamos, de repente cantábamos en los eventos aquí de la familia y todo. Cantaba él, él cantaba con Fortino, que es primo hermano, que también buen músico, buen cantante también. Perfecto. Este, cantaba con Kiko, con Fortino y conmigo. No, pues. Porque con los demás, no, se hacía un descontrol. Se le dijo que se ponía nervioso, ¿no? Sí, se le ponía nervioso. Órale. Ese era mi hermano, mi hermano Nico. ¿En paz, cáncer? Sí, perfecto. Quisiera brincarme al tema de que usted estudió hasta qué grado. Ah, caray. Ahí es donde se congela el cliente. Oye, no, nosotros no tuvimos escuela. Yo nomás hasta primaria, sexto. O sea, aprendió a leer y a escribir y su madre va a estar. Sexto de primaria nomás. Y hasta ahí. Y a jalar. A trabajar, sí. ¿Desde qué edad empieza usted en la música? ¿O cómo surge el gusto por la música? De la música, saliendo de la escuela, de la primaria, mis padrinos de bautizo me llevaron a Monterrey para que estudiara comercio. Vámonos. Pues sí, pero no les aguanté ni dos meses. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esas escuelas, al menos, oye, una libreta te la llenaban de tarea, en una tarea. Y puros ganchos, y échale, y échale. Perdón. Sí. Se me atoró la carreta y le dije a mi mamá y a mi papá, le dije, yo me voy para el rancho. Entonces, llego yo aquí al rancho y me encuentro a mis primos tocando ahí con mi abuelito, en el tendajito que tenía. Y el tío, hermano de papá, el más chico, era el que tenía el tololoche. Órale. Y yo llegué y, este, pues no, me metí antes de que llegaran ellos. Y agarré el tololoche y le empecé a dar ahí. Y entra mi abuelo, dice, oye, ya habías tocado tú eso, Carlos. Dije, no, abuelo, no, no. Pues lo tocas bien. Ah, caray. Y de allí, desfalqué al otro pobre. ¿Que era su tío, primo? Es mi tío. Tío. Hermano de su papá. Hermano de su papá, todavía vive él aquí. Ya está, pues está grande, ¿verdad? Sí, ya está grande. Sí, yo estoy grande yo, imagínate. Ok, entonces el tío se banqueó y usted siguió en el tololoche con el conjunto de los primos. Sí, estos eran, era Mario Garza Campos, que en paz descanse. Fortino Garza Campos, eran primos hermanos ellos. Este, tenía el mismo apellido. Y Chalo Montalvo, hermano de Kiko. ¿Chalo Montalvo? ¿Tú ya estabas viviendo? Sí, Chalo, estabas viviendo. Ok. Y yo, éramos los cuatro. ¿Qué tocaban los instrumentos cada quien? Yo tocaba el tololoche. Ajá. Me fui por delante, Chalo el acordeón, Fortino el bajo sexto y Mayo tocaba una tarolita y era el que cantaba. Pero ese amigo, ese primo hermano, muy querido, porque así es, él cantaba, él sí cantaba. Me dice una tía, oye mijo, Mayo cantaba muy bonito. Dije, mire tía, no vamos a batallar. Nosotros no somos malos para cantar, pero aquel era mejor. Sí. Hay que respetar y reconocer. Hay que reconocer. El hombre tenía una garganta privilegiada. ¿Sonaba muy fuerte? Ese es mi primo Mario Garza Campos. Campos. Y cantaba fuertísimo. Cantaba bien machín. Fue vocalista muchos años de un grupo famoso de aquí de Allende, de los Martínez de Allende. Martínez de Allende. Él trabajó a lo mejor 10, 15 años con ello. Interesante. Entonces, el tololoche usted lo agarró luego, luego, agarró los tiempos, se copló los tonos. Sí. ¿No monta yo nada? Pues que yo me acuerde, no. Porque yo tocaba el bajo y se me decía bien difícil, el bass, el eléctrico. Sencillito, aposté. Pero el tololoche se me hizo bien difícil, fallar los tonos. Sí. No tiene trastos, entonces se batalla. Encontrar el tono. Ocupo uno tener muy buena oreja. ¿Tienes muy buena oído? Ahorita ya no lo toco porque ya no oigo. Sí. Pero usted tenía muy buen oído para hallar el tono. Sí, sí. Pues, este, y empezamos a tocar así. Y, este, y al tiempo me fui para México. Pero primero, usted cuando regresa de Monterrey acá, con su abuelo y todo eso, ¿se dedicó a la música ya? O sea, sí, porque empezamos a tocar, este, había, había, sí, pachanguitas, fiestas de 15 años, bodas, este, de hecho, tocamos en la boda de los papás de Beto. ¿De Beto Zapato? De Beto Zapato. Ahí por allá anda en una foto donde estamos retratados. No se nos olvida, a mí no se nos olvida que fue el día en que se casaron Martín y Bora. Órale, interesante. Martín Zapata. Interesante. Un saludo para ellos donde quiera que los vean. Perfecto. Bueno, y, este, ¿qué les iba a comentar? Se va a México, como, como en qué año, más o menos? El 6-7. Órale, ya había pasado un tiempo. El, el 67 me fui, Kiko ya estaba allá, me mandó a llamar. Kiko estaba con otros, con otros. Con Chuy y Scott. Estaba con, pero también estuvo antes con otro señor, con este, si no me equivoco. Estaba en México con Carlos Martínez y José Ríos en Toledo. Sí. Y se le fueron los dos. Se llamaban los, los llaneros. Los llaneros. Del Nuevo León o del Lorte. Creo que habían grabado algo ahí. Sí, 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 grabaron. Y se le fueron los dos. Que un retratito lo traigo en mi cartera. Algo así. Y, pues, no aguantaron porque me imagino que era pecar piedra, ¿no? Sí. Kiko Montalgo comenta que había mucha necesidad para ellos. Sí, se batalló mucho. Este, entonces, cuando yo me voy para allá, con ellos, este, estaban trabajando Kiko y Chuy en el Hotel Alameda, enfrente del Hemiciclo a Juárez. Ahí estaban trabajando. Y estaban batallando con el del Toroloche y me mandan llamar a mí. Pero ya cuando llegué, el del Toroloche les dijo, no, mira, les juro y les perjuro. Entonces, pues, se quedó ahí. Ya yo me acomodé con otro grupo. Con un grupo que se llamaba Los Reineros. Allá en México. En México. Eran de aquí, de Monterrey. Goyo Mena y Nacho Mena. Nacho Mena. Los hermanos Mena. Sí, los hermanos Mena. Ellos acompañaban en aquellos años a Gerardo Reyes. Ah, sí, el que grabó la de, ¿cómo se llama? Sin Fortuna, ¿verdad? Sin Fortuna. Bueno. Ya que estamos con Gerardo Reyes. En ese grupo entré yo y, pues, acompañábamos ballet y taloneábamos en unos bares y todo. Este, yo, chamaco, de 17 años, ¿verdad? Entonces, oye, pues, vamos a grabar con Gerardo Reyes, ¿verdad? A la CBS. Y, pues, ahí vamos. Del centro a la CBS estaba bien retirado. Órale. Y yo con el todoloche en el autobús, ¿tú crees? Uh-huh. Dale. Y ahí vamos. Te incómodo en el autobús. Sí. Llegamos allá y nos metemos ahí al estudio. Y dice don Felipe Valdés Leal. ¿Me suena a ese quién? Él era compositor muy grande. ¿Compositor? Grande, de los mejores. De los románticos. Sí. Y este, y él era el director de CBS. Uh-huh. Entonces, me ve con el todoloche y dice, oye, este, le dice al director de la grabación, era don Esteban Tirado, que tocaba el saxofón con los rancheritos. Ah, los rancheritos. Entonces, oiga, oye, Esteban, ¿no habrá manera que este muchachito toque el bass en lugar de tonoloche? Ah, sí, pues déjeme decirle, pues no lo conozco. Oye, ¿podrás tocar el bass para la grabación? ¿Usted ya había tocado el bass? No, y ahí lo agarré. Él le dije, oiga, no, le dije yo, no, no. No le sé. No, no, dijo, no tiene chiste, mira, es lo mismo. Dijo, en lo que vamos poniendo cada canción, ahí lo vas a, y así lo hicimos, ensayamos una, fueron seis las que grabamos ese día. ¿Y se halló muy bien con el bass? Sí, sí. ¿Más base por usted, no? Sí, pues después, pues mira, ahí estoy. La comodidad del bass. Este era un bajo chiquito, ¿no? Era. Era un bajo chiquito. ¿Una como japonés o algo así? Sí, sí. Sí, estaban compactitos. Este lo compré en Tijuana. Órale. Fuimos a acompañar a Piporro. ¿También Piporro? Sí, así como andamos ahí, fuimos a acompañar a Piporro. Y yo llevaba un bass prestado. Sí. Entonces, allá se ganó bien, y le dije a Kiko, oye, ¿sabes qué? Yo voy a comprar un bass aquí, y me lo traje, y ahí lo traje. Y fue el primero que usé con Cornelio. También. También. En la primera gira de Cornelio lo usé también. Y ya en, más bien sin la primera, y llegando a Los Ángeles, allá compramos un Fender. Ya, un Fender. Subió de nivel. Sí, subió de mi nivel. Sí, pero como que hay ese bajito, pues creo que son como escala corta, ¿no? Como que más. Sí, sí, es cortito, sí. No es como. Suenan diferentes. Y un Fender suena más, tiene más, si le llaman sustain, que suena más la nota. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, Kiko y Chuy. Pero antes de irme con Kiko y Chuy, ¿cómo entra con ellos? Porque dice usted que estaba grabando con Gerardo Reyes, ¿no? Ah, sí, bueno. De cuando me fui para tocar disque con Kiko y Chuy. ¿Que lo mandaban? No, 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 no se pudo. ¿No se pudo? Ya. Entonces, me acomodé con el grupo ese de los hermanos Mena, los reineros de aquí de Monterrey. Sí. Pero ellos vivían allá. Entonces, ellos acompañaban a Gerardo Reyes en las primeras grabaciones, de las primeras. Y lo seguían acompañando, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso cayó esa grabación con Gerardo Reyes. Y luego hice otro, un programa de televisión. ¿Qué programa era? Eh, se me hace que era el de Noches Tapatías. ¿Noches Tapatías? Sí. Ok. O Impactos Cuervo. No lo recuerdo bien. Pero es, ahí acompañamos a las hermanas Huerta. Hermanitas Huerta, ¿verdad? ¿Y qué tal? No, pues, también. ¿Acompañar era que acordeón bajo sexto? Acordeón bajo sexto y el tololoche. El tololoche. ¿Como un fara-fara? Sí, como un fara-fara, sí. ¿Y acompañaban a todos los rancheros? O sea... No, pues, esa vez, este, pues, no sé, le hablaron. ¿Ocupaban un conjunto? Sí, ocupaban, ocupaban un grupito, como dijo aquel, como ese que traes tú. ¿Y luego, para la música, cómo le hacían para la música? ¿O la sacaban en el momento? En el momento, sí. Pues, acordeonistas muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. ¿Capeaban luego la canción? Sí, de volada. Es que ha venido. Me acuerdo, esa vez tocamos ahí, acompañamos a las hermanas Huerta. Ahí, en un programa de televisión. Ok. En México. ¿Y después de ahí, cómo surge ya? Ah, no, pues, ya seguimos. Y luego ya se me olvidó. No, me vine. Me vine para Monterrey. ¿Otra vez? Sí, pues, estuve un año o dos allá. Se me hace. Y me vine. Y fue cuando conocí a los Luceros del Norte. ¿Luceros del Norte? Ajá. Donde andaba Wilfrido Robles. Wil, ah, sí. Hermano de mi compadre, Eliseo. Alias Willy. Sí, alias el Willy. Ok. ¿Luceros del Norte con Willy? Sí. ¿Y usted también entra con ellos en el...? Bueno, ahí entré yo tocando el bajo eléctrico. ¿Ya cambió? No, el bass. O sea, tocando el bass. ¿Pero ya no agarraba otro loche o sí lo agarraba de vez en cuando? Sí, cuando se podía, pero... ¿Con la acapella? Sí, acapella. Entonces, ya fue acá con los Luceros del Norte, ya entré tocando el bass. No cantaba. Sí. Cantaban el Willy y otro muchacho, Héctor. Se me peló el... Se llamaba Héctor. Ok. Sí, Héctor. Él nos cantaba. Y el saxofonista de los Luceros era Ramiro González, que anduvo mucho tiempo con los rancheritos. Cuando faltó Rubel Delgado, entró Ramiro, que era cuñado de él. Era cuñado. ¿Y ahí con Luceros qué música tocaban? Era, pues, boleros. Era boleros. Al rato te digo, para que la busques ahí, grababa. Ellos les pegó mucho una canción que decía, amores peregrinos, amores. ¿Cómo se llamaba esa canción? La cantaba de Virginia López, ¿no? No, era de Javier Solís. Ah, Espumas. Espumas. Era de Javier Solís. Y también cantaba Virginia. Bueno, sí. O Eddie, no. Creo que una también. Sí, sí. Bueno, y el que la cantaba era el tío de Liceo. Sí. Salomón. Salomón Reyes. Salomón Reyes, de los Reyes. Él la cantaba. Él la cantaba. Ese hombre cantaba muy bonito. Muy bonito. Y, pues, ahí la llevamos, ahí vamos. Ok. Entonces, con Espumas ya empiezan a grabar. ¿Grababan en algún LP o...? A mí me tocó grabar un LP con Los Luceros. Los Luceros. Este, ya hace 50, ya casi no me acuerdo. Va a llover, ¿no? Sí, va a llover. Y luego se va Wilfredo ya del grupo. Sí, o sea, el grupo terminó, Los Luceros del Norte terminó cuando Willy arregló pasaporte. Y dijo, oye, yo me voy. Yo me voy. Entonces, le decía yo a Ramiro González, el del saxofón. Le dije, Ramiro, yo toco el acordeón. ¿Usted? Este. Dice, no, 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 va a andar ensayando otra vez. No, ya no. No. Y ya hace, el grupo se acabó. Sí. De Los Luceros del Norte y era donde andaba Arnulfo Blanco. O sea, el grupo eran de Reynosa. Cuando se vienen aquí a Monterrey cambian, o sea, Arnulfo, este, va, este, Blanco. Blanco. Arnulfo Blanco. El Coyote Blanco porque presionó a los Coyotes y se pide Blanco. Entonces, él agarró el grupo. Y fue cuando les ayudé yo. Órale, qué curioso. Entonces, usted estuvo con Arnulfo Coyote Blanco, con su conjunto. ¿Y también grababan ahí canciones con él? ¿Grabaron? ¿O puro acompañamiento? No, con Arnulfo. Sí, sí, grabamos un disco, nomás que no me acuerdo ya. Sí, pero ya sí. No me acuerdo que. Pero estuvo entonces con Arnulfo un tiempo. Sí, sí, como un año y algo. Ya, ya. Muy bien. Se nos vino la chamba encima y decía mi papá, oye, ¿qué vamos a hacer con tanto dinero? ¿A poco sí? No, no, es que se ponían a trabajar ocho o quince días seguidos. Sí. Y uno que estaba impuesto a ganar acá 20 pesos diarios, agarrabas 300, 400, pues hoy es un mundo de dinero. ¿Le pagaba muy bien a este Arnulfo? Pues se ganaba bien. ¿Se ganaba en aquellos años? Se ganaba bien, sí. Qué chulado. No, pues qué interesante. Y después de ahí, ¿con quién brinca? Bueno, después de ahí me volví a ir a México y fue cuando ya entré ya con Kiko y Chuy. ¿Lo mandó a llamar Kiko o lo mandaron a llamar? Parece que sí. Sí, pues me fui para allá y le dije, ¿me da chamba o me regreso? No, aquí quedaste. Órale. Entonces, tengo entendido, no sé si sea cierto, que en aquella época, en los 60's, también estaba ya Juan y Salomón, también andaban allá. Juan y Salomón iban, iban porque grababan allá. Grababan aquí en Monterrey y grababan allá también. Inclusive también me llegó a contar Kiko, perdón, Kiko no, este Chuy Scott, me contó que Salomón también le ayudaba en el toroloche a Kiko y Chuy, Salomón. Sí, sí. Bueno, cuando yo andaba con los luceros, Kiko y Chuy andaban jalando allá. Y Salomón, yo creo, iban de volada cuatro o cinco días y ya lograban. Oye, vente, ayúdanos con el toroloche. Salomón era muy amigo. Tuve yo la fortuna de ser amigo de él. De Salomón. El hombre cantaba también, muy bonito. Se llamaba Salomón igual que el otro. ¿Salomón Reyes? Salomón Reyes. Eran de la familia. Sí, cierto, Prado y Reyes son casi casi... Mi compadre Eliseo, no, mi tío Salomón Reyes y mi tío Salomón Prado. También. Esos dos Salomones cantaban muy bonito. Este actual también canta bonito. Salomón Robles. Ah, también, sí, Salomón. Canta muy bonito. Otro Salomón, ¿verdad? De la dinastía. Es la dinastía de los Prado y de los Reyes. De los Reyes. Sí, familia de puros músicos también. De puros músicos, sí. Perfecto. Entonces, con Kiko y Chuy ya entra usted igual en el bando. Sí, sí, a tocar ahí. Y Chuy me contaba que también salían en las películas. Ahí de extras. Sí, sí. ¿Se acuerda? Yo, bueno, yo salí en una película, pero en la época del cine de oro. ¿Qué? ¿Es en serio? Con Pedro de Infante y con Javier Salido. No, me da pena. Te voy a decir cómo. Explíqueme, explíqueme. Este, fuimos a, nos llevaron a los estudios. Estudios Churubusco. Estudios Churubusco. Y íbamos Kiko y Chuy y yo. Nos llevó el director del grupo, se llamaban Los Sultanes del Norte. Vámonos. Entonces, que éramos cuando trabajábamos en el Hotel Alameda. Oye, pues que quieren un conjunto para una película de Antonio Vilar. Vámonos. No, pues, pues vamos. Y, pues, Kiko y yo vivíamos juntos, primos, hermanos. Pues, vamos. Nos fuimos en el mismo carro de Luis. Ya llegamos allá y entramos ahí a los estudios. Y ahí estamos. Y veíamos el movimiento en una cantina. Y don René Cardona, viejo, viene y dice, a ver, tú, güerito, ven para acá. Sí, porque estaba usted, güero, ¿verdad? Sí, está. A ver, tú, güero, vente para acá. Y, oiga, pues, ¿qué me va a hacer o qué? No, hijo, a ver, tráeme un chaleco. Un chaleco negro de piel. Y tráeme un gorro, un sombrero. Me lo encajaron. Y dijo, agarra el bajo. El bajo de mi compadre Chuby. No, pues, a ver, párate aquí. Pon el pie aquí en una silla. Y cuando yo diga, acción, tú tócale. Y le digo, oiga, pero, ¿qué ritmo? No, no, tú tócale. Tú tócale. Ah, bueno, pues, acción. Y empezaban a pelearse Antonio Aguilar con un extra de ellos ahí. Y Chilelo en un lado. Y Jaime Fernández y así. Y no, corte y corte. Bueno, total, este, vénganse a comer. Vamos a comer. Oye, pues, ahí vamos a comer. Y, pues, yo nomás siguiéndolo. Y vi que se metieron en un restaurante. Y la indiorancia de uno, este, dije, no, pues, ¿a qué me meto? Traía 30 pesos en la bolsa, yo creo, cuando mucho. No tenían nada. Y Kiko y Chusebán devuelto. Me dejaron solo de allá. Ay, cabrón. Ahí en los estudios. Y usted compró artista ahí, ¿a compró? Sí, sí. Oye, pues, se metieron. Y Chilelo, que era de acá, era, 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 era gente, era, era. Era en Abolión. Ah, sí. Este, de hecho, se me pasó eso de Chilelo. Este, ah, dije Chilelo, vente, güerito, vamos a comer. No, no, yo, yo, yo. Oye, acabo de salir del rubio. Oye, no, no comí. Se aguantó. Pues, ahora, otra vez para adentro, a seguir tocando. Y el recuerdo fue este, por lo de las películas. Esa fue mi participación. Les digo yo a mis gentes, no, salí en la película de Gavino Barrera, la venganza de Gavino Barrera. Que salen los relámpagos también ahí, ¿no? Para allá también. Bueno, mira, este, por eso llevaban aquí, llevaban aquí, porque iban, eran los relámpagos, pero llegando allá, dice el viejo, no, espérate, vamos a poner un grupo, se nos van a echar los relámpagos encima. Sí, claro. ¿Ya? Porque tú sabes los movimientos de las compañías de discos y todo. Es correcto. Y dijeron, no, 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 vente tú, bro. Y ya me meten a mí. Pero les digo yo a mis gentes aquí, mis primas, hermanas, y, no, Carlos, ¿va a salir en la película? No, hay que verlo. No, voy a salir en la película. No. Oye, ¿no saliste? ¿Cómo? No, no saliste. Ah, ching. Dijo, estaba nomás una mano, se veía que le daba así. Nomás la pura mano salió. Nomás la pura mano del bajo sexto. No, hombre. Sí, pues no podían. Es que por el tema de ese que usted comentaba, los relámpagos. Sí, sí, es que eran los relámpagos. Dijo, no, pues ni Cornelio ni Ramón se vieron, pero nomás la pura mano, ni siquiera el bajo. Y era este bajo que trae Chuyay. ¿Ese bajito, se acuerda usted, si era porfiriano? No, era ese bajo. Era de Acosta, pero no de Darío Acosta, otro Acosta que había. ¿Guadalupe Acosta o...? Guadalupe. Pero era de... De aquí de Guadalupe. Es que el papá de Chente, Vicente Acosta, se llamaba Guadalupe. Bueno, ese era de Vicente. Vicente Acosta. Era del papá de Vicente. O de Vicente también. Y estaba así en machimba. Era bajo grueso. Tenía un sonido bruto. Pues calacajota, ¿verdad? Ese bajo se quedó mi compadre Carlos Martínez. Ah, ¿sí? El que se llevó a Kiko para México. Ajá. Ese bajo, mi compadre, el último era... Fíjese que yo pensé que era porfiriano, el porfirio Gutiérrez. No, era del de Vicente Acosta. Qué chulada. No sabía eso. Qué bueno que nos informa. Porque ni Chuyasco se acordaba. Yo le pregunté... ¿No se acordaba? No, nomás se acuerda de... Va a decir, chinga, qué ocurrencia de mi compadre. Sí, hombre. Ok, entonces, se le salió a usted en las películas con Kiko y Chuy. Bueno, ¿qué iba a contar? ¿Cuántos discos grabó con Kiko y Chuy? ¿Fueron tres? No, por ahí. ¿Cuántos discos grabaron con Kiko y Chuy? Con Kiko y Chuy. Ellos grabaron creo tres. ¿Y usted grabó también? Yo grabé dos con ellos. ¿Grabó usted de Lámparas y Luz y eso? Sí, todo eso. Lámparas y Luz, Nochecita. Nochecita. Golpe Traidor. Sí, El Golpe Traidor. También, también la pura maña. Se grabaron dos en R.C. Víctor y uno en Musar. En Musar fue donde se grabó El Golpe Traidor. Golpe Traidor, ya con el tecladito. Sí, sí, sí me acuerdo de ese. Sí, los escuché de esos discos. Se oye como un estilo como tipo relámpagos. Sí, sí. Más o menos el toque. Sí, era. Era lo que predominaba en aquellos años. Sí, pues por eso fue a dar Cornelio a México con Kiko. Lo buscó porque tocaba muy bonito. Sí, sí, sí. Toca todavía muy bonito. Sí, Kiko toca bonito. Y su habilidad es completamente empírica, ¿va? Su habilidad en el acordeón. Ah, sí, sí. O sea, el solito. No, él se cocina aparte. A Kiko, para mí, es de los mejores. Y pues yo no puedo decir tampoco que es el mejor, pero no está muy lejos del mejor. Claro. Es de los mejores. De los mejores. Bueno, con esto, con decirte que Ramón, yo voy, de repente vámonos para allá, y Ramón luego, luego me pregunta por Kiko. Y por el centavo. Ah, sí. Lo reconoces también. Centavo, muy buena colonista también. Muy buena colonista. Ahorita lo platicamos más adelantito, el centavito que nos platique de él. Kiko y Chuy se separan, pero me convirtió también Chuy Scott, que estaba también en planes irse de gira a Colombia y a América del Sur. Iban a ir, iban a ir. Sí, iban para ir. Porque pegó mucho el golpe traidor, pegó en Centroamérica. Porque sí se acuerda del Lupe y Polo, ¿verdad? Sí, cómo no. Ellos pegaron mucho en Colombia con la de dos pasajes. Ah, sí, sí. Pero bien raro que un grupo como ellos, que allá no llegaban los relámpagos, pero llegó Lupe y Lalo. Llegó Lupe y Lalo. Llegó Lupe y Polo. Lupe y Polo. Lupe y Polo Muñoz. Bueno, y Kiko y Chuy pegaron mucho en Guatemala y El Salvador con el golpe traidor. Sí, sí. Pero bien curioso, ¿no? O sea, que son ellos los que pegaron y no otros que... De hecho, tengo entendido que Polo es el tiempo que todavía va para Colombia. ¿Todavía? ¿Y lo conocen como si fuera un Ramón Ayala? Un Ramón Ayala. Ah, de cuenta del Polo Muñoz. Y es que también es muy bueno. Sí, muy bueno. Muy buen músico. Entonces, se separan Kiko y Chuy. Lo que yo no tengo entendido es que, como usted comenta, Cornelio lo buscó. Sí, sí, sí. Lo buscó. Porque estaba planeando separarse de los relámpagos. Sí, sí. Y creo que graban un disco, ¿verdad? Grabaron, lo buscó Cornelio. ¿Qué fue? ¿Me caí de la nube? Bueno, sí. Lo primero que hicieron fue Me caí de la nube. Ajá. Yo también me tocó, con suerte, estar ahí en la grabación. ¿Qué tal? De Me caí de la nube. ¿Y quién era vuelvo a José esto también, Cornelio? No, ahí era el puro mariachi con... Ah, sí, cierto. Perdóname. El guitarrón y vihuela y guitarra. No era norteño, era mariachi. Era mariachi. Y fue tan a la carrera ese disco que no metieron violines. Fue el acordeón de Kiko y el acompañamiento, vihuela, guitarra, el guitarrón y las dos trompetas. El mariachi Vargas. ¿Y ese disco fue su... Fue como a ver si pega y si pega, pues me separo de... Sí, sí. De hecho, me caí de la nube. La grabaron de relleno. Y fue la que más pegó. Fue la que más pegó y todavía es muy perdida. Qué curioso. Entonces, ¿usted estuvo en la grabación de ese disco? Me tocó, sí, en suerte, estar ahí con ellos. ¿Y qué tal la experiencia? No, pues... No, no. De esas hay varias. Varias de esas. Pero sí me tocó estar ahí. Bueno. Tengo entendido que después Kiko Montalvo arma el grupo para con el reina. Sí. ¿Estaba usted incluido ahí? Sí. Espera. Estuve... Estaban tocando en un teatro. Una carpa. Carpa, México. Algo así. Este... Y me dice... Yo fui con Kiko ahí. Fuimos ahí. Me dice, Kiko, oye, ¿quiere... Cornelio que toques el bass? Ah, está bueno. Perdón. Sí, no pasa nada. Falta el bajo sexto. Bueno, el bajo sexto... Dice, ve y tráete uno. ¿A poco ya Cornelio ya no quiere tocar? No, Cornelio ya no tocó. Qué curioso, ya no quiso. Ya no quiso. Entonces, vengo por un bajista y me topo a uno de Kika derecha. Y, no, dijo yo, no, yo no. Este... Entonces, le hablo a Kiko, porque Kiko está en México. Y le hablo, oye, me voy a llevar a Fortino. A Fortino, que es primo hermano. Ah, Fortino, cómo no. Y... Dijo, no, pero Fortino, pues no. No, Carlos, hay que... ¿Tú crees? Entonces, dije, sí, sí puede, Kiko. No, que esto y lo otro, sí. Y dijo, bueno, tú sabes. Me dice Kiko. Total, me llevo a Fortino. Llegamos allá al apartamento donde vivía Cornelio. Y le decimos, le dice Meche Castro, le dice a Cornelio. Cornelio, ya llegó Carlos y ya está Fortino aquí, el muchacho que trajeron. Ah, bueno. Ahí voy para allá. Se levantó Cornelio, agarró el bajo de él. Sin mucha plática ni nada. Ok, agarró el bajo y dice... Hay ojitos. A ver, Fortino. No, Fortino le rumba. Jala. Dijo, ay, táquico, ya nomás pónganse de acuerdo. A los ocho días nos fuimos para Houston a jalar con él. ¿Fortino traía con qué? Sí, yo es que fue con el que nos criamos, ¿verdad? Claro. Y tenía mucha agilidad. Pues tenían todo el tiempo del mundo para practicar, ¿no? Ándale. Ahorita, de hecho, ahorita toca el beño que tocaba a su papá. ¿Ah, sí? Y el hombre... Lo hace garras. Lo hace garras, como se dice normalmente. Ok. Entonces, ¿se arma el conjunto para Cornelio Reina, para empezar a grabar y también las giras? Sí, sí. O sea, bueno, el grupo se armó. Ya cuando lo armamos aquí, que me abrió Kiko y me mandaron para acá por Fortino y todo, ya era para ir a trabajar con Cornelio. Ya habían grabado ellos, este, tu traición. Tu traición. Todo eso ya lo habían grabado y estaba pegando mucho. Entonces, por eso armó el grupo Cornelio. Órale. ¿Sabe usted por qué la...? Hay una película de Cornelio Reina que sale tocando la de Mil Noches y salen los cachorros de Juan Villarreal. Ah, sí. Pero la grabación es de Kiko Montalvo. Es Kiko, sí. ¿Pero por qué no pusieron a Kiko Montalvo? Pues ese es el detalle que no entiende uno, ¿verdad? Claro. En ese caso sí podía, podía Cornelio haber llevado a Kiko. ¿En Kiko Montalvo? Y a usted era mejor. Y a Fortino o todo el grupo, ¿verdad? Porque sí andábamos tocando con él. Exactamente. ¿Y es la grabación de Kiko Montalvo? Es la voz de Kiko Montalvo. Es la voz de Kiko y el acordeón. Ese disco no me tocó a mí grabarlo, el primero. Ya grabamos dos o tres con Cornelio y a Fortino y yo. Qué curioso, ¿no? Quiero comentar. Bueno, entonces, con Cornelio Reina, Semana lo Grande, ¿en qué momento ya este Kiko decide salirse de Cornelio Reina? Este, terminamos una gira en Los Ángeles y este, o ahí en el otro lado, no sé dónde se había terminado. Total, dijo, oye, este, yo creo que hasta aquí llegamos. No de mala onda, ni por nada de nada. Simplemente, Cornelio arregló pasaporte, arregló residencia. Y nosotros estábamos así con permiso, con visa, ¿verdad? Sí, con pura visa. Entonces, dijo, Cornelio, voy a empezar a batallar. Porque hay que, oye, claro, en aquellos años no se batallaba con la visa de trabajo. Es sencillo. Ya pedías y te la daban de volar. ¿Y luego un figurón, como Cornelio Reina? Sí, pero dijo Cornelio, no, pues voy a mejor armar el grupo acá de este lado. Y por eso nos salimos. Pues es que iba a batallar con los traslados, ¿verdad? Ándale. Decaeta para acá, y no para acá, para allá. Entonces, bueno, ese fue el motivo por el que nos... Entonces, ¿se quedó aquí en México Kiko Montalvo? Sí, ya nos quedamos aquí en México y ya con el grupo, ya con la experiencia de haber andado con Cornelio casi cuatro años por Estados Unidos. Sí. Aquí jalamos muy poquito. Tocamos aquí en Santa Rosa, en aquel salón famoso de Santa Rosa en aquellos años. Y aquí en Cadreita, y en Piedras Negras y en Laredo. Fue lo único que tocamos con conjunto. Ok. Y lo demás se hizo allá en otro lado. Y ya nos quedamos, nos venimos para acá, para Cadreita, y armamos el grupo Kiko y yo. Ok. Seguí tocando el bass un tiempo, Fortino el bajo. Pero llegó el momento en que dije, Fortino, no, yo ya no quiero ganar. Entonces ya me obligué yo a agarrar el bajo sexto. También Kiko grabó también un disco solista, ¿no? Como Michael Mariachi. Con Mariachi, sí. ¿También estaba usted ahí en la grabación? Yo grabé, yo le hice segunda. Segundas voces. Le hice segunda ahí. Con Mariachi. Con Mariachi. Sí le veían como un perfil para... Pues sí pegó, pegó en el otro lado. No mucho, pero sí se oyó la canción de Falsa. Es la de... Esa, a los tríos. Esa le pegó con Kiko allá en California, en Texas. Pero no para... No para mucho, ¿verdad? No para mucho. Pues yo creo que pegaba más lo que fuera algo inédito, ¿no? Que fuera algo completamente inédito. Inédito, sí. Es lo que estaba fuerte. Entonces, Arman en conjunto con Kiko Montalvo y su primo se va, Fortino. ¿Y usted se pasa al bajo sexto? ¿Usted se pasa al bajo sexto? Sí, yo me paso al bajo sexto. Y ahí vamos. A ver qué hay más. A ver qué más traes ahí. Sí, este... ¿Quieres tomar un vaso de agua o algo para...? Pues necesitamos... Sí, no pasa nada. ¿Le vas a cortar o qué? Sí, no pasa nada. Ah, te ha cortado. ¿Quieres un vasito de agua? Maruca. Para que la garganta ya hay que sanar. Oye, no se hagan ido estas mujeres. Maruca. Ah, bueno, estábamos en el tema de... Si no me equivoco, se separa con el reina de... Perdón, se separa aquí como un trabajo de Codoro Reina. Ustedes se independizan. Este, graban sus discos, ¿verdad? Uh-huh. Este, se va Fortino. Fortino. Sí, Fortino se sale del grupo de Kiko. Uh-huh. Entonces, yo agarro el bajo sexto. Ya. ¿Ya se ha tocado usted el bajo sexto o...? Pues, más o menos. ¿Aprendió sobre la marcha? Oye, no tocaba tanto como ahorita. Ah, ahorita ya mejoró mucho. No. No, no, pues, en esto, lo que aprendes, lo que no aprendes en tres años, ya no lo aprendes. Sí, así, ¿verdad? Pero, este, sí, es difícil. Sí, bastante. Este, entonces, usted toca el bajo sexto y Kiko Montalo. Bueno, ¿ya cantaban o todavía no cantaban juntos ustedes dos, Kiko y yo? Sí, cuando estábamos con Cornelio, este, cantábamos Kiko y yo en todas las presentaciones de Cornelio. ¿Ustedes dos? Sí, cantábamos dos canciones. ¿Cuál y cuál? Pues, no me acuerdo de canciones. ¿Norteñitas? Sí, sí, sí. Canciones, no de la Relámpago ni... No me acuerdo qué canción, qué canciones cantábamos. Este, entrábamos, entrábamos... ¿Para regalar el concierto? No, no, al empezar, empezamos, tocábamos dos canciones y luego ya entraba Cornelio. Entra, bueno, reina. Lo anunciaba. Y no siempre, pero sí seguido. Y ahí es donde empezamos a cantar. De hecho, grabamos un disco, Kiko y yo, andando con Cornelio. ¿Ah, sí? Pero, o sea, nomás por grabarlo aquí en Monterrey. Sí, ¿y qué tal? ¿Fue muy poquito el nivel que se le dio de discusión? Sí, no, no, es más, a lo mejor ni alcanzó a salir. Ya. Este, fue una... Pero si fue con una discera, con Diza o con alguien. Lo grabamos con Poncho Villegómez. Con discos de Bravo. Discos del Bravo. Discos del Bravo. A lo mejor sí está, ¿eh? Sí debe estar por ahí escondido. Yo creo que sí. Porque sí estaba seriado, ¿va? Con seriado. Sí, sí. No, sí debe estar ahí apuntado. Y luego ya después se separan de Cornelio Reina. Su primer disco LP, ¿cuál fue? Que grabarían juntos ustedes dos. Kiko y yo. El primero... ¿Es el de Pacheco o...? No. Aquí tengo unas fotografías, a ver si... Ah, sí, se me... A ver si nos ayuda. Ah, pero antes de eso, le vamos a dar esta fotografía que usted me comentaba. Esta fotografía es Kiko y Chuy, todavía están juntos. Están ahí puras mujeres. ¿Por qué razón? A ver, platíquenos para que la gente... Mira, esto que te voy a decir es un 99.9% real. O sea, seguro, ¿verdad? Este, los que pueden desmentirme son Kiko y Chuy. Nada más. Pero aquí estamos tocando en la cárcel de mujeres. ¿Allá en México? En México. Qué curioso, ¿no? Nos llevaron a un 10 de mayo o algo así. Fuimos, tocamos ahí una media hora, una hora. Iban otras gentes, no recuerdo. Iba otro... Iba un mariachi y otros, un cantante. O sea, lo llevaban como una caravana. Sí, como por decir, nosotros tocamos media hora, 40 minutos. Y el mariachi acompañando a... No recuerdo. Se me hace que se llamaba Conchita Solís, la muchacha. Algo así. Este, pero esto sí fue ahí en el penal de México. Dicen que es el de... Pues la cárcel de mujeres. Eran puras mujeres ahí. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Si hubieras mujeres bonitas? Oye, había de todo. Había de todo. No me preguntes de eso. No, no. Había mujeres ya muy grandecitas. Sí. Más nuevas, más... Había muchachas de 30 años, 25, 30 años. Te da tristeza. Bastante. Yo no sé si notaste ahorita que aquí se... Sí. Yo soy muy... Muy sensible. Sensible a esto. Y sí, le da a uno lástima. Estás tocando ahí arriba y estás viendo la gente emocionada y todo. Sí. Pero ves a unas señoras ya muy grandes o así. Es complicado. Es complicado, sí. Y sí, estar ahí en el lugar de ellas es complicadísimo. Sí, sí. Esperar hasta que se dé. Bueno, le iba a comentar. El primer disco que grabaría con Kiko Montalvo... Mire, aquí voy a usar imágenes. Están estas imágenes. Aquí está la otra. Ándale. O también están estas otras. Creo que es este primer disco, ¿no? ¿Qué? ¿O qué es ese? Sí, bueno. El primero que grabamos aquí en Monterrey, porque la primera grabación que hicimos Kiko y yo fue en Macalem. Ajá. Ah, no, miento. Aquí con Cadena, pero en la compañía de Macalem. En la compañía de Macalem. Esas fotos aquí en el rancho, de donde te devolviste más delantito. ¿A poco es ahí? En la casa de mi tío Lupe y mi tío Irene. La calidad de la música norteña. Sí. Y ese lo grabamos de volada. Sí. Ahora, esta es la portada del de Mariachi. El de Mariachi, sí. Y aquel de... Roteñito. Fue el último que... Bueno, el último en esa época. Para la compañía CRS, que era de Cornell. CR. CRC. CRC. Era de Cornell. Era de Cornell. CRC. Cornelio Reina Cisneros. Cisneros. Todo el apellido completo. Tuvo varias compañías, ¿no? Tuvo una que se llamaba CR. Sí, la primera CR y luego la otra CR. CRC. CRC. Órale. Y estos, el primero que grabamos... Ah, caray. Sí, las primeras que grabamos aquí en Monterrey fue Palabra de Hombre. Palabra de Hombre. Las botas de charro. Botas de charro. Sí. ¿Ese la la va como en el 75, por ahí? Yo creo. No, el 70... Fue el... Fue como el 77, 78. Ah, vale. Y fíjese que ustedes fueron antes que Chente. Ah, sí, se grabó. Y después de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? Porque de José Alfredo. Sí, sí, sí. Pero ustedes fueron antes que Chente. Y esta grabación es de Fortino. Aquí está Fortino y otros compañeros. ¿Esa fue la época en que... Cuando yo me salí. ¿Entra Fortino otra vez? Sí. Ah, entonces Fortino estuvo en la banca, bueno, pues, por así decirlo. Sí, sí. Soprió sus lugares, pues. Sí, no, Fortino tiene su lugar y este... Mira, aquí está también. Sí, otro hijo con Fortino. Ahí está atrás de Kiko, ese es Fortino. Fortino, el primo de ustedes, ¿verdad? Primo hermano, Carnar. Ok. Y acá está a un lado de Kiko. Sí, sí. Ok. Y los otros, pues, ahí andan. Ahí andan. Esta foto fue en Ainsa Nicolás. ¿Ese monumento? ¿Ese monumento qué es? Sí, no me acuerdo qué monumento, pero es Ainsa Nicolás. Y esta fue en los estudios Cadena. Allá en los estudios Cadena. Allá en los Uispados. ¿Afuerita del estudio Cadena? Afuerita, sí, enfrente del estudio. Todos trajeados, ¿no? De blanco y así. Bien guapos todos. Dice un tío, decía un tío mío, cállate, hace 40 años estaba yo chulísimo. Órale. Oye, pero entonces, ya me perdí. ¿En qué época usted entra con Fidencio? Bueno. Si esto fue en 77, 78, ¿tuvo que hacer antes? Sí, nos salimos, este, nos salimos de Cornelio y trabajamos a lo mejor, Kiko y yo, unos dos, tres años. Y no, no, no mucho, un año o dos nomás, porque yo entré con mi compadre el 76. Sí. Entonces, de Cornelio nos salimos del 75. Sí. No, al año, al año tronamos, este. Mudaron mucho. Sí, no, pues, este, el tironeo y aparte de que, este, yo tenía las ganas también de hacer algo para mí, ¿verdad? Sí, por su cuenta. Pero en esos años, no, no fue de repente que, no sé por qué, nos dimos una molestadita ahí y le dije, oye, no, pues, yo me voy. Pues, tú sabes, tú sabes, yo no te corro. Ajá. No, no, Kiko. Y, 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 y la prueba está de que entré con mi compadre Fidencio y duré como dos años. Dos años. Y a los dos años va Kiko para Reynosa, para allá para donde vivía yo. Para donde vivía, ahí en la casa de Ramón, de don Ramón. Y me dice, me dice Kiko, Carlos, vámonos para el rancho, vámonos para el rancho. Fíjate cómo me doblegó, este, vámonos para el rancho, dijo, este, ¿qué necesidad tienes de estar haciendo sufrir a mi tía Angelita y a mi tío Chol? Gente, vámonos para acá. Y aquí estamos. Así, así fue, nos, nos regresamos, mi esposa y yo. Estaban allá ustedes en Texas. En Reynosa. Entonces. Sí, este, yo me, cuando, cuando, yo me casé en el 76 y ya andaba con mi compadre Fidencio. Ya. Este, entonces ya te digo, va Kiko y me dice, vente, hombre, vámonos. Mi tía Angelita y mi tío Chol están, están sufriendo. Y ahora, cuando tú tienes tu familia, te das cuenta de que es cierto. Este, estaban sufriendo bastante. Porque a mí me pasa ahora también. Afortunadamente, mis hijos aquí están conmigo, mis dos hijas. Pero sí, es duro, es duro. Y este, y esa fue la razón de que me volví a venir acá con Kiko. Y ahí va, la caminata. Perfecto. Entonces, regresa. Bueno, me quiero recordar, cuando estaba usted con Fidencio, esta es la fotografía que, de la contraportada. Sí. Estaba usted ahí en el estudio de grabación, ¿verdad? Con ahí en Carramiro. ¿Te acuerdas de La Güera también? La Güera, Benito, La Güera, el Güero y La Güera. El Güero y La Güera. Y traíamos el par ahí. ¿Por qué le llamaban La Güera a Benito Cuellar? ¿Era Güero? Era Güero. Sí, estaba, estaba. ¿Pues todos estaban güeros o no? Pues todos. Güero, ya la, usted es güero. Sí, no, mami, compadre, fíjense, era que estaba un poquito más oscurito. Castañón. Más oscurito, Daldito. OK. Entonces, eran los güeros de... Los güeros de... De Reynosa. De Reynosa. OK. La Güera, en el bajo. Y está usted con un bajo sexto y en grandote, ¿verdad? Sí, era Don Ramiro Cavazos. ¿Te lo prestaron? Con todo el respeto del mundo, le digo Don Ramiro. ¿Don Ramiro? Eh, porque lo merece bastante. Aunque antes le hablaba de tú porque le tenía permiso de él. No, 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 háblame de tú, hombre, háblame de tú. Pero ya, últimamente, no. Don Ramiro y Don Ramiro. Don Ramiro. Este, ese bajo sexto, creo yo que es a una costa, ¿no? Darío Costa. Yo creo que sí. ¿Estaba incómodo o estaba...? Sí, estaba, pues, estaba más o menos. Estaba más o menos. Más o menos. Ahí se oye en la enredadera. Ese fue el que le hizo grabar. Ese fue el que, con el que grabé. Ok. Porque la foto fue ahí en el estudio, en el rato que estábamos grabando. ¿Qué estudio era, me comentaba? Era un estudio de Ramiro. ¿De Ramiro Cavazos? ¿Allá en Macalá? Por la 23, donde tenía la discoteca. Ah, ya. Había transito. ¿Qué era? ¿RIN o algo así de la compañía? RIN. Sí, la compañía de Ramiro Cavazos. Ramiro y Narciso. Martínez. Martínez. El del acordeón. Ahí. RIN. Muy bien. Bueno, entonces, se regresa aquí. Usted es a Cadereyta. Siempre platicó Fidencio que usted se iba a regresar a Cadereyta. Me dijo en la entrevista a Fidencio. Sí, sí, sí. Pues es que... No, pues mi compadre no quería, compadre. O sea, primo, le dije chingado, primo, pues, perdón. Ya dije una... Sí, no. Este, yo soy muy, este, hablo, hablo, o sea, siento que necesito decir eso para sentir la realidad, lo real de la plática, ¿verdad? Es correcto, no pasa nada, es válido. Entonces, recapitulando, sí me platicó Fidencio de ese tema. Nomás quisiera saber si usted entró con Fidencio después de Luis Reina, ¿se acuerda de José Luis Reina? ¿O estaba el vallo? No, entré yo después de... Salió Luis Reina y entré yo. Entró usted. Y cuando yo salí, entró el vallo. Entró el vallo. Y también duró poquito y otra vez regresó a Luis Reina. Sí, le regresó a Luis Reina y luego ya volvió a Panchito Silva. ¿Panchito Silva? Panchito, sí. Ah, espérame, no, 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 ando mal. Según tengo entendido, primero estaba Luis Reina. Sí. Inclusive salieron en la película La Iglesia de la Muerte. Ah, sí, sí. Que es la que tocan la puerta. Sí, salieron ahí, sí. Y luego pues entra usted. Sí, sí. Y luego entra el vallo. Y luego entra otra vez Reina, armando los lampaguitos. Sí, sí, sí. Pajarito herido. Sí, sí, sí. Y luego después sale Luis Reina. Entra y ve lo que hace. ¿Otra vez el vallo? Sí, el vallo. Y para adelante. Sí. Y el otro año borreo. Sí, yo estaba yéndome con el cachorro. ¿Con el cachorro? No, es Pancho Silva. Sí, sí. El centro después de Valdemar. Órale. Bueno, entonces ya quedó claro ese punto. Esa era mi duda. Si usted era antes o después de Luis Reina, entonces usted después. Sí, sí, fue después de Luis. Perfecto. Bueno, entonces ya con Kiko Montalgo ya empiezan a grabar, como usted comenta, palabra de hombre. Sí, sí. Otro de charro. Sí, amor, amor. Amor, amor. Bolerote. Los besos que tú me viste. Ese bolero lo grabaron Kiko y Chuy. Yo lo grabé con él, con el bajo. ¿Chiste la versión de ellos? Sí. Sí, fue la primera versión que hubo. Ya estando aquí, nosotros grabamos. Amor, amor también la grabó primero Kiko y Chuy. Pero se oyeron acá con Kiko. Entonces, con usted, Carlos Campos, ¿fue con quien más grabó LPS Kiko Montalvo? Con Kiko, sí. ¿Tuvieron con Disa un tiempo también? Sí, tuvimos con CR, CRC o CR. Sí. Y luego con Disa. Con los Disa, con los Chávez. Pues con Disa, fue cuando grabamos más, grabamos como unos cinco o seis discos con Disa. ¿Y se iban también de giras en ese periodo? Fuimos en dos, tres ocasiones para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Giras de dos meses, mes y medio, dos meses. ¿Quién estaba en la batería y en el bajo, en ese periodo, más o menos? ¿Se acuerdan? Cuando íbamos de gira, ya era, era, aquí están los que iban con nosotros, estos. Nosotros cuatro. Ulises, Ulises González, que en paz descanse, murió hace dos años. De fallección. Y Benito García, que él trae y trae su grupo. ¿Qué tocaba Benito? ¿Me comentaba? El bajo eléctrico. El bajo eléctrico. Y la batería, y Kiko y yo. Sí. ¿Cómo qué estilo se tocaran ustedes? ¿Cómo se percibía su estilo? O sea, su estilo como, ya ve que se puede definir luego, luego que, como tipo Ramon Ayala, como los cachorros. Pues, entre todos esos estilos. Nosotros tratamos, digo nosotros porque, pues, a dar cuenta, Kiko, estamos hablando de Kiko. Nosotros tratamos de casi tocar poco de, de... Y por eso fue un poquito más batallosito. Porque no queríamos tocar de lo de Cornelio, perdón, casi, casi nada. Y de Relámpagos también. O sea, nosotros optamos por grabar puras cosas que no tenían, que no había, que no grababa Cachorro, ni Relámpagos, ni Ramón, ¿verdad? Así es. Que era un estilo diferente. Sí, un estilo diferente. Qué chulado, ¿no? Me da mucho gusto. Sobre la misma línea, pero así, en esa forma. Entonces, dura un tiempo con Kiko Montalvo, y ya después se sale con él. ¿Por qué se sale con Kiko Montalvo en los ochentas? Pues, también por lo mismo. Flicciones. Vamos a... Este, no fue por pleitos ni nada. Simplemente por lo que te digo. Que, bueno, oye, Kiko, yo quiero hacerlo. Lo mío. Bueno, pues, tú sabes, ¿verdad? Entonces, como yo había trabajado con Amador allá en México, este, hablé con él y se vino. Sí, sí me voy. Y ya hicimos los dos norteños. Los norteños con el centavito. Con el centavo, sí. Él se llama Amado. Amador Lozano Belmares. ¿Todavía está vivo el señor? Sí, todavía vive. Gracias a Dios. Él, antes de estar con usted, ¿estaba con otro grupo? Mira, Amador, Amador, este, Amador fue de los que grabaron más con los grandes. Grandes. A él, él no le gusta decirlo, pero, y, pues, a lo mejor en una entrevista sí te lo dice, pero, este, él grabó con Angélica María. ¿En serio? Con Beatriz Adriana, con Juan Gabriel, con el Charro Avitia y, déjale, Miguel Ángel Mejía. Grabó, grabó con muchos. Con muchos solistas. Nomás que llegó Kiko con su voz. Es que la voz de Kiko es muy bonita. Llegó Kiko con su voz y su acordeón. Y dice, Amador, oye, llévate Kiko para Monterrey, dijo, ya no me caen grabaciones aquí. ¿Verdad? Este, pero sí, Amador, Amador grabó, grabó con todos esos. Con Rocío Durcal. Con Rocío Durcal, con Angélica María, Beatriz Adriana. Bastante, ¿no? Sí, bastante, sí. Todos los grandes que estaban en esa época. Con Juan Gabriel. Juan Gabriel. Y con Piporro también grabó y anduvimos. A mí me invitaba él. Cuando salía de gira él con Piporro, él me hablaba. A mí, si andaba, cuando anduvimos con Cornelio, nos veníamos para acá, este, un mes, ¿verdad? Y volvíamos a ir para allá. Entonces, en ese mes, Amador se da cuenta que yo estaba aquí en el rancho. Y, eh, vente, vamos con Piporro para California, vamos para Chicago. Sí. Eh, fuimos con él a Guatemala con Piporro. Andaban en todos lados. Sí, este. ¿Era complicado acompañar a Piporro en el bajo sexto? No, no. ¿Usted tocaba el bajo sexto? Sí, sí. Porque ya ve que él era medio atravesado, ¿no? O contaba un chiste. Bueno, lo que pasa es que Piporro tenía que traer una corionista especial que le diera los adornos, vaya. Él se guiaba por los adornos. Terminas el adorno y ahí te voy, ahí te voy. Hasta los reyes colados. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Este, entonces, por eso, Amador, pues lo acompañó muchos años. Y el bueno, el bueno que acompañó a Piporro, pues fue Juan Silva. Juan Silva, sí, de los mejores. Muchos años. Sí. Y luego Amador también, Amador duró como ocho o diez años acompañándolo. También. Él y sus hermanos. Y Kiko y yo también lo acompañamos, Kiko, Chuyo y yo, una temporada que Amador se vino para acá, para Monterrey. Y ya fue que lo acompañamos. O sea, estaban ahí como que coincidiendo ustedes dos. O sea, usted y Amador coincidían, pero no estaban juntos. Pero estaban ahí. No, no. No, no estábamos juntos. Casi casi el ras. Es que Amador, Amador siguió trabajando en el Hotel Alameda con sus hermanos. Entonces, le hablaba a Piporro, oye, vamos para Tampico y para Veracruz. Sí. Sábado y domingo. Entonces, metían otro, un hermano de Amador tocaba el acordeón y tocaba el acordeón y se quedaba el grupo así. Con Piporro. Y Amador me hablaba a mí. Se sentía más a gusto conmigo que con sus hermanos. O sea, usted luego entendía las... Es que Piporro es un maestro para improvisar, me imagino. Ah, sí, para improvisar. Y cada evento era diferente, ¿no? Es como un jazz. Sí, sí, sí. Cada vez era diferente el evento. Empezaba de una forma o terminaba de otra forma. Yeah, yeah, el abuelo, yeah, yeah. ¿Se acuerda? Decía, pues aquí me están acompañando las hermanas Huerta. Una güera y un moreno. Qué bañado. Así decía. Así decía en vivo. Volteaba a vernos y... Ah, aquí está. Ah, las hermanas Huerta. Una güera y una... Una muerenita. Órale. No, qué chido que haya acompañado a Piporro. Qué bonitos recuerdos le ha de tener, ¿no? Con Piporro. Fíjate que sí. Personaje. Fotos no tenemos porque... Pues en aquel momento no se acostumbraba tanto. No había tecnología. Sí. Y este... Pero sí... Ay, tengo una foto ahí con Piporro. En Caborca, Sonora. Sí. En una lucha libre, en una arena de lucha libre. Órale. Este... Un calorón. Los mariachis andaban con chor. Con chor los mariachis. ¿Y eso? Camisa blanca y chor y moño. Vamos a ver. No, este... Vieras qué calorón es. Ay, nos queríamos... Nos íbamos a subir con las chamarras esas de piel de barbas. Sí. Y le dice a Amador... No, hombre. Le dice a Amador a Lalo. Sí. Dice, oye, Lalo, yo me voy a quitar la chamarrera. No, señor, hijo. Somos artistas. Arriba, hombre, cállate. Nos asamos allá. Se asaron allá arriba. Qué loco. Con las fuerzas ahí y todo. Sí. Qué chulada, mi estimado. Bueno, entonces, con los dos norteños... ¿Ese nombre por qué surge, los dos norteños? ¿Por qué estaba de moda el decir norteño? Pues sí, a lo mejor sí. Sí, y estaban los dos rancheros, Juan y Fidel. Sí, Fidel, sí. Y aquel dueño de la compañía, Rodolfo Sáenz, dijo, oye, pues un nombre cortito, hombre, así nomás. No, pues que le ponemos los julanos de Cadreite, que los... No, hombre, algo así. Y ¿sabes qué? Bueno, va a tallar, los dos norteños. Dos norteños. Dos norteños. ¿Cuál era la compañía disquera esa? Era una compañía que... Discos Viva. Viva, ¿verdad? Ahí empezó grabando Mr. Chivo. Mr. Chivo, ahí empezó. Se me hace que sí. Orle. Y también se me hace que el Pegaso. El Pegaso, se me hace que sí. Ahí. Cuando apenas estaban empezando. Ahí grababa también el cantante que trae los Garza de Sabinas, Pablo. Pablo. Pablo, no me acuerdo el apellido, él también ahí. Ahí grababa con discos Viva. Una vez se vino mi tocayo, Carlos Pérez, el cantante de Mr. Chivo, de allí de la oficina a la central. Le dije a Rodolfo, oye, pues ya me voy, ya nos vemos. Y dice Rodolfo, oye, Carlos va para la central. Ah, bueno, pues vente. Y ya me lo llevé para la central. La oficina estaba ya por el hospital civil por allá. Y desde allí somos muy amigos, Carlos Pérez. ¿Todavía? Juan Carlos Pérez. Qué chulado. Qué bueno. Que es la amistad de la compañía, ¿verdad? Este, bueno, entonces ahí graban su primer LP. Los ochentas. ¿Cómo que año fue? ¿Ochenta y qué? El ochenta y dos. ¿Ochenta y dos? O ochenta y tres. Ok. Y empezaron a grabar, que se llamó, ese disco se llamaba, creo que, El Saltador de Taxistas. El Saltador de Taxistas. ¿Qué tal ese corrido? ¿Ese corrido es verídico? Tengan cuidado, señores, que anda suelto un criminal. El Saltador de Caminos. Y ya se me olvidó más. Pero habla de alguien que mataba a taxistas, ¿verdad? Alguien, alguien. Y que mató a muchos taxistas. Fíjate que a lo mejor fueron 15 o 20 o más en el año. Ay, caray. En el año. Estaba bárbaro. Fue una plaga, un detalle muy duro, muy duro, ¿verdad? Muy sonado. Muy sonado y más para las familias de esa gente. Sí. Sí, qué curioso. Y también graban la de Sabor de Engaño, ¿verdad? Yo le comentaba a otras cámaras que le meten a usted más armonía que los cadetes, ¿verdad? Sí, sí, este. Fíjate que los cadetes tocaba Lupe Hermoso, le tocaba. Hermoso, sí, sí. Y el difunto, pues, no se diga, ¿verdad? Tenían esa muestra, ¿verdad? Tenían, sí, tocaban, tocaban muy bonito y mucha agilidad. Pero, pues, ahí les faltó tantito en el... ¿Armonía? Pero no se ocupaba. No se ocupaba. No se ocupaba. Esa armonía que le metimos nosotros ahí y el disco está muy bonito, está bien cantado y todo. Pero no pegó. Sí. Y lo de ellos, así nomás al... Y ya ves cuánto pegaron. Sencillito. Cuánto pegaron, sí. Sí, pues, que a veces también pega lo sencillo. Sí, lo más sencillo. Lo sencillo y... Pues, sí. Como que ya su versión está diferente. Yo creo que buscaran también hacer la diferencia, ¿no? Sí, sí. Si estaba esa versión, pues, una diferente. Sí, sí, sí. ¿Para qué hacerla igual, verdad? Sí, ángale. Y luego con su compañero Amador que tocaba el acordeón bárbaro para tocarla. Sí, sí, sí. Sí. Hoy te platicaba de un burero que sonaba muy fuerte. ¿Cuál era el que me comentaba que le pidió Kiko? Ah, de... ¿Dónde estás corazón? Esa tona. La voy a poner ahí en el video para que yo se la escuche. Es un burero que igual lleva mucha... Yo soy malo para... No me acuerdo cómo empiezas la canción. ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Bueno, ese disco, esa canción está muy bonita también. Le mostré a la imagen, ahorita a tus cámaras, la del baile que estuvo aquí en Cadereitas, ¿de acuerdo? Ah, con... Ese baile que alternaron aquí en el mismo rancho. Sí, en el mismo... Ejido el Refugio. El Refugio, sí. Súper baile, decía. Sí, sí, sí. O sea, ¿fue aquí cerquitos, me imagino? ¿Fue aquí cerquitos? ¿De dónde te devolviste tú? ¿Ahí en la escuela? ¿En serio? ¿Ahí en seguida? ¿Hay una cancha donde juegan los niños de ir a la escuela? Entrada genera 100 pesos. Sí, sí, sí estaba bueno. ¿Ya se cobraba? ¿Estaba a buen precio? Estaba como estelar a Menisa, el grande de Cadereita. Kiko Montalvo. Kiko Montalvo y su conjunto alternando los dos norteños. O sea, usted. Y en ambas viene la... En ambas, en las dos fotos. ¿Viene usted en las dos fotos? Sí. Yo le preguntaba si en ese baile usted tocó con los dos grupos, pero no, ¿verdad? No, no. Ahí estaba Fortino, ¿verdad? Sí, sí. Ya estaba Fortino. Fortino con Kiko. Con Kiko y Amaurio. ¿Y qué tal ese baile? ¿Se acuerda cómo estaba? ¿El ambiente estaba...? Sí, sabes que como pegaba mucho la música de Kiko en esos años. ¿Y aquí en Cadereita? O sea, cuando nos separamos y armo yo el grupo también, muy parecido. Y hay la tentación de la gente también. Oye, van a tocar Kiko y los dos norteños allá. Vamos a verlo. Una y una. Entonces, sí, se puso bien lleno el baile. Toda la gente de Cadereita y fuera. Mucha gente de Cadereita, sí. Qué chulada. De todos los ranchos. Ustedes eran bien sonados porque eran el ruido de Cadereita. Sí, 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 así es. El mero mole de Cadereita. Kiko y usted, ¿eh? Qué chulada. Bueno, y con los dos norteños, ¿cuánto tiempo duraron ustedes juntos? Grabaron dos discos, ¿verdad? Grabamos dos discos. Amador siempre ha tenido sus ideas. Sí. Y él, a los tres años, duramos tres años nomás, a los tres años me dice, oye, yo me voy. ¿Por qué, Amador? No, pues es que yo traía nomás tres años para que pegara bien. Y si no pega, pues yo me regreso. Ah, sí. ¿No quiso pecar más piedra? Sí. Ya no quiso, ¿verdad? Se fue, se fue y me dejó aquí. Entonces yo junté a Chalo, el hermano de Kiko. Ya lo junté conmigo. Y inclusive Chalo y yo grabamos un disco como los dos norteños. O sea, hay tres discos de dos norteños. Dos con Amador y uno con Chalo. Órale. Y este, y luego al tiempo, pues ya cambiamos al nombre de Los Rivales de Nuevo León, ¿verdad? Los Rivales de Nuevo León. Que es la misma esencia, el mismo estilo. Sí, es lo mismo, sí, viene siendo lo mismo. Y ahí también graban música norteña y todo tipo, ¿eso fue en los noventas ya? 80 y, no, pues a Amador se salió el 86. Ah, ok. Sí. Ya del 87 ya era Chalo. Chalo y después cambiaron los Rivales. Sí, los Rivales de Nuevo León. Y pues trabajaban aquí en... Sí, trabajaban. Sí salíamos como igual los norteños. Íbamos a Zacatecas, a Camatehuala, para allá, para El Mante, íbamos seguido. Tanto Kiko y yo, como ya los dos norteños. ¿Sí hubo algún reencuentro en esa época con Kiko que le ayudara a ustedes en las giras? Volví a entrar, volví a entrar, no recuerdo cuándo. Pero volví a entrar otro año o dos. Y otro año o dos. Sí, perfecto. ¿Qué otro grupo aparte de Rivales surgió después, que se acuerde? ¿Qué otro grupo surgió? ¿De Rivales? No, ya de Rivales ya entré ya con Montañez y el Álamo. ¿Qué tal Montañez? Montañez y el Álamo. Bueno, sí. De Rivales entré con Montañez. ¿Verdad? Con el grupo oficial. Sí, el que andaba, ¿verdad? Sí. El que andaba. Y luego terminamos ya con Montañez. Me voy a quitar el sombrero porque es como me conocen, los Montañez. Ah, cierto. Así, pelón, ¿verdad? Para que digan, oye, sí es. Sí es el que canta con Montañez. Entonces, de Rivales me voy a Montañez. Montañez. ¿Quién no manejaba en aquellos años? Luis Antonio Garza. ¿Todavía estaba Garza? Todavía sí. Porque antes estaba Pompeyo, ¿no? Sí, bueno, sí. Sí, pero al grupo que yo entré, estaban todos ellos, o sea, Don Pompeyo, Mier, que era el dueño del nombre, y su hijo Pedro, eran los dueños del nombre. Entonces, andaba Valerio Marroquín, los tres, pues que en paz descansen, andaba Mario Mier, con la flauta, y Víctor Aguirre, el de saxofón, y un servidor, yo, con el bajo y la voz. ¿Entraría como voz en este caso? Sí, sí, yo ya entré con Montañez, siendo la primera voz. ¿Y no batalló con las canciones? No, no, porque eran muy conocidas, son muy conocidas. Pues la música es muy clásica. Bien conocida la música de Montañezes. Y ya te digo, mi abuelo Esperanza, José Esperanza, era muy amigo de Don Pedro Mier, eran amigos. De hecho, se... Oye, Esperanza, este va al sombrero, a ver cómo le hacemos aquí. Ah, sí, cómo no, mi abuelo se los escribía, o se los traían ellos escritos, y mi abuelo les ponía la música. Pero eso, como no hay referencias de eso, hablando de la vida de los montañeses, hablan de muchos, de mucha gente que ayuda a los montañeses y todo, pero de mi abuelo no hablan, porque no eran montañeses en esos años. Apenas estaban formando. Sí, estaban formándose. Y entonces, mi abuelo les hacía eso. Entonces, yo, nosotros, la música de Montañezes la traigo yo de siempre. De siempre. Entonces, te piden una canción, oye, pues, que tus desprecios, pues, la sabe uno así, entre suspiro y suspiro. No se diga la mosca. La mosca parada en la pared. Y así, ¿verdad? Entonces, yo no batallé mucho. De más, no ensayamos. Sí. Vienen por mí un jueves, viernes, y le digo, oye, nomás que yo tengo chamba el sábado, mañana. Dijo, no, hijo, nosotros no tenemos chamba sábado y domingo. Este, vamos el miércoles, el martes, vamos a Sinaloa. Ahí, ¿eh? Pues, así me fui para Sinaloa. Fui a ensayar el lunes, a la oficina. Y, pues, lo más, qué tan pico hermoso, qué cachito de luna y así. Y así nos fuimos y sin ensayar. A chambearle. A chambear con ellos. Entonces, pasan los años y empezamos a batallar un poquito. Con ellos. Siempre las batallas son entre dos. Porque, pues, oye, fui a batallar. Pues, yo andaba batallando contigo, pero tú conmigo. Entonces, empezamos a batallar con ellos. Y, este, por cuestiones de la... Sí, claro. Entonces, pues, se vinieron y ya, este, pues, vámonos. Nos salimos, Víctor y yo. Y Toño, Toño fue el que empezó, Luis Antonio. Dijo, habló con el representante del grupo. Dijo, oye, yo me entrego todo y ahí ustedes busquen. Entonces, cuando me dice Toño eso a mí, le digo a Toño, no, pues, yo también me salgo. Y luego el del saxofón también. Dijo, no, pues, yo. Yo también. Y, total, nos salimos, ¿verdad? Y armamos los montaneses. Los montaneses. Los montaneses. Y, ¿qué tal? Otra vez lo mismo. Ahora, con montaneses hicimos bastante ruido también. También. Sí, se hizo bastante ruido. Duramos siete años. Sí. Y jalando. Y jalando parejo. No, me llegaron. Duramos siete años. Y luego ya vino. Esto no lo hemos hablado. Bien a fondo, ¿verdad? Pero, al último, nos quedamos con el nombre de montañeses. Sí. ¿Verdad? ¿La familia ya no le siguió? ¿O todavía está? No. El nombre debe de refrendarse cada cinco años o cada seis años. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, llega el momento y ellos no lo refrendan. Y la oficina en México, donde se registran los nombres, ahí registramos nosotros los montaneses. Entonces, el licenciado de allá le habla a Toño, le dice a Toño, oye, Toño, ya pasaron cuatro o cinco meses y el registro de montañeses está... ¿Está intacto? Está abandonado. Ahí está, anda en el aire. Y te estoy hablando porque nadie más que ustedes lo merecen. Pues, claro. ¿Trabajado? No, pues... Entonces, se hizo el papeleo y nos quedamos con el nombre de montañeses. Ahora, ¿andan otros ahí? Hay otros nuevos. Hay unos. Sí. Pero que vienen más o menos de los mismos. Sí. ¿Verdad? Pero, aquí nosotros tenemos el registro... Oficial. Oficial. ¿Verdad? Registro oficial. Y del grupo anda Víctor, que es el de saxofón. Ya va a cumplir 40 años de estar en montañeses. Yo tengo 20. Sí. El que canta conmigo ya lleva 15 o 16. No, pues ya son... Y así, ¿verdad? Y ellos no, ¿verdad? Pero, bueno, es otra historia. Pero aquí lo que pesa es que ustedes tienen los años trabajados como montañeses. Tienen la experiencia, tienen la confianza y certeza de que suenan con ganas. Y eso, pues, anda oyendo y es toda la esencia del grupo. Digo, digamos, ahorita no hay ninguno original porque son muy antiguos. No, pura gente. Es como si dijéramos, no, por los gorrones del topo chicos. No hay ninguno vivo. No hay ninguno. Ninguno vivo. Son los hijos de los hijos de los hijos. No, aquí nosotros en Zacatecas, en Durango, donde andamos. Oye, ¿no son los originales? No, primo. ¿Quién estoy vivo, primo? El que murió al último hace... Bueno, don Pompeyo y no era de los originales. No era original, no, Pompeyo no. Fue después. Fue después. Él lo heredó por apellido. Por apellido y él era hijo de don Pedro. Sí. Entonces, le digo, ese señor se fue hace 15 años. Los primeros, Nicandro, que era el papá de los Mier y Jaime. Jaime murió antes, 10 años antes de Nicandro. Y esa es la historia. Esa es la verdad absoluta. La historia. Perfecto. Carlos Campos, ya para finalizar la entrevista, quisiera que cantara algunas canciones. Traje mi bajo sexto. ¿Cómo, hombre? Ahí para que le dé ahí. Oye, yo pensaba que me iba a ir en blanco. No, hombre, ¿cómo qué? Lo voy a poner a chambear. Ay, ay, ay. Es como que ella le dio una finalista. Oye, es que como yo estoy impuesto a cantar con alguien que me haga segunda, pues. Yo le hago segunda, yo le hago segunda. Ah, sí. Pero cante fuerte para segunda. Y ya le muerto. Ay, hijo de él. Algo que se acuerde de que le gusta, de Kiko y Chuy y luego Cornelio o algo. Una pasadita le da que se acuerde. Lo más fácil. ¿Sí? Estoy muy torpe, ¿no te creías? No, lo que usted tenga. A ver, vamos a poner aquí la cámara bien. Que no se vaya a asustar la cámara. Ahí está. Es que se me olvidan a mí las canciones. Las botas de charro. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo crucé tu cariño y anduve borracho, borracho perdido? De tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo, no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me dijiste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino. Y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. ¿Qué salió? ¿La acabé porque tú le remataste para arriba? Bueno, pues de una vez. Ah, sí, no, pues sí, para cerrarla. Sí, es que la remataste al final, pero ya el último. Eso es lo de Kiko. Sí, Kiko. Ahora lo de mi compadre Fidencio. Fidencio, a ver. A ver si me acuerdo. Tienes una enredadera en tu ventana, cada vez que paso y miro se me agita el alma. Tienes una enredadera en tu balcón, cada vez que paso y miro ahí está la dueña de mi corazón. Ven, 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 adorada mujer. Ven, 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 que yo la adoro con frenesí. Ven, 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 que yo de pena, que yo de pena voy a morir. Ahí está. Ahí más o menos. Ahí me disculpan los tocados del bajo, pero estoy nervioso. No, lo tanto así. Ok, ¿qué otra canción que le pueda pedir? ¿Algo de Montañez del Álomo, de lo nuevo que estoy ahorita tocando? Ah, pues la que te decía hace rato. Entre suspiro y suspiro. Ah, sí, hay muchas. Esa rola yo la he oído con Jorge Negrete. Ah, ándale, sí, sí. Pero es que es lo mismo, lo mismo. Esta a lo mejor no la has oído. Una mosca pared en la pared. Una mosca pared. No, fíjate que gracias a esa canción ya nos hemos mantenido mucha gente gracias a la mosca. A la mosca. Qué chulada. Es una rola muy bonita, muy alegre. Muy alegre, sí. Muy alegre, que es lo que a la gente le gusta, lo alegre de las canciones. Así es, sí. Un bolero que se acuerde de así, de corta venas. Los besos. Ah, esa, esa. Esa. Yo ahí le damos uno. Si no te daría. Los besos que tú me diste, me están quemando la boca, yo te los quiero pagar, dime de a cómo me toca. Tengo que reconocer, que mucho me he equivocado, porque te creí decente y estás llena de pecado. Y ahí va. Te voy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, necesitamos que venga aquel a auxiliarnos. Sí, tan bonita esa canción. Este, una canción que a usted le guste mucho cantar, así, que usted le, por hobby. Así, que diga a usted, esto me gusta mucho cantarla, porque me gusta de siempre. Para presumir la ganta y compas. No, no me acuerdo. Para pantear compas. No, la que a usted le guste cantar en su tiempo libre. Como un cachito de luna. ¿Cachito de luna? Ah, no, esas. Esas montañeras. Esas montañeras. No, una que a usted le guste personalmente. El detalle es que no, 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 no conozco las letras. Yo le leí, ahí le leí, la busco, no pasa nada. Le busco la letra, además dígame qué canción le gusta. Pues yo le busco la letra. ¿Es sabor de engaño? Sabor de engaño, le pongo la letra. A lo mejor es así, sale, sí. Ah, bueno, te apela. Vamos. Sabor de engaño tiene en tus ojos cuando me miran. Sabor de engaño tiene en tus labios cuando me besan. No eres sincera cuando me dices que aún me quieres. Y en tus palabras se nota el filo de la traición. Es imposible seguir fingiendo de esa manera. Y te prometo sentirme fuerte cuando me digas. Que no me amas, que es para otro tu corazón. Que no me amas, que es para otro tu corazón. Oh, 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 oh. Ah, qué caray. Sí salió. Hombre, se me chispotea la letra. No, estamos igual. Yo también te ocupo estas de leerlas porque se nos olvida. Ya por último, ya perdón que tengo tanto tiempo. Lo voy a grabar en vivo. Ah, caray. Entonces, una que tenga así de maciza, que se acuerde. Esa de los montañeses. ¿Cuál? Tus desprecios. Ok, déjame, 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 déjame. La pongo en vivo. Ah, caray. Para que la gente vea que estamos acá en vivo. Ahí voy. Ahí voy mi estimado. Ahí voy. A ver si no se me olvida. Tus desprecios. Él la cantó con Eliseo Robles, ¿verdad? Ah, sí. Está sonando muy fuerte esa. Está muy buena. Suena muy bonito el contraste del acordeón con el... Con el salsofón. Sí, sí. Eso no es tan... No es tan como... Como si ya estaba antes. No, no. Sí se ha ido con Mariachi, pero... Sí, sí, pero con Montañés. Me han acompañado con Montañés. Sí, han grabado una que otra canción, pero... Pero sí, muy bonito. Sí se oye súper diferente. A ver, estoy con Carlos Campos en su casa. Lo acabo de entrevistar. La gente... Lo vea... A ver, ver, a ver. Sí. Tus desprecios. Tus desprecios. Ah, caray. Una, dos, tres. Ahí va, caray. Déjame ver. Nada más lo presento aquí con la raza. Ahí está. Ok. A ver si se oye fuerte. Pues estoy aquí con mi amigo Carlos Campos. Lo acabo de entrevistar aquí en La Brabata. Este... Me da mucho gusto que me haya tomado la entrevista. Y ya... Estamos casi casi acabando la entrevista. Nada más que... Le pedí que tocara... Que tocara unas melodías con mi bajo sexto. El que le compré a mi amigo Toniel de Cadereyta. Este... Este bajo sexto es muy antiguo. Como el época de mi compadre. No se crea, Toniel. No se crea, compadre. Este... Carlos Campos va a cantar una canción. Que le gusta mucho cantar. Se llama Tus desprecios. Es... Es completamente improvisado este... Este rollo. Y espero que les guste. Ahí les va. Échale, compadre. Tus desprecios me hicieron quererte más. Ahí nomás. Tus traiciones me hicieron mucho llorar. Hoy te odio igual que yo te quise. Hoy me ofendes al brindarme tu amistad. No pensaste que algún día me cansaría. Mucho menos pensabas en fracasar. Si las flores no duran toda la vida. Y las pobres algún día se han de secar. Ay, la, 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 la. Y a ver, me burlo por tu forma de proceder. Ay, la, 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 la la. Ay, no más. Ahí quedo. Ay, caray. ¿Cómo ve? Acabamos vamos de la entrevista, ¿ah? Puedo decir, pues la entrevista duró como unas, este, dos horas más o menos. Casi dos horas. De pura trayectoria de mi estimado Carlos Campos, que me haya tomado la entrevista. Le agradezco bastante, mi estimado. No, pues al contrario David, al contrario gracias por venir y aquí está tu casa cuando gustes venir otra vez Gracias y un saludo para toda la gente que nos vaya a ver, que nos esté viendo ahorita en este momento está en vivo parece un abrazo para toda la gente que nos esté mirando ahorita y un saludo para Otoniel del Bajo, el del Bajo amigo de usted de ya años no, pues que bueno que bueno David David Montemayor está bueno mi estimado, ahí quedó amigos saludos y esperen la entrevista próximamente yo creo que será unas dos semanas hay fila de espera pero ahí va de poquito a poquito está bueno mi estimado Carlos, ahí quedó gracias David, gracias a ti oye no hombre le saqué le saqué nunca habían hecho esto quítame esto para moverme hay que ventarse a veces mi estimado gracias no